Bueno amigos, aquí tenemos un Zuru Quien sabe que modelo sea, pero está hermoso El Zuru, vamos a verlo Trae rines progresivos Es un color Como Es morado, pero trae perla Camaleón Miren nada más los colores, como cambian ¿Como están los puentes? ¡Luz! Y a crew, Steve Balls ¡Eso es todo! ¡Arriba y la garota! ¡Vamos! ¡Aquí este baile para todos ustedes! ¿Aquí creo que Steve Balls también se va a ver el quino o no? ¡Este es el quino! ¡Lavi! ¡Lena! ¡Lenio! 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 ¡Va! ¡Lenio! 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 Gracias por ver el video.